Ay, el pollo. Un enfrentamiento que nos da alegrías, tristezas, rajeos, rajeos, bastantes más rajeos y algún que otro unistal del jueguito. Sin embargo, un enfrentamiento que yo disfruto mucho. Cacesín solo llevas haciendo dos semanas, cuando lleves seis meses ya verás como el pollo lo quieres matar, lo quieres llevar a la cazuela. Es bastante probable. Sin embargo, ya os digo yo que para esta semana voy bastante más preparado. Tenéis mis primeros tries, porque no podría decir mi primera vez en el pollo, porque en ese vídeo hay unas cuantas primeras veces. El pollo me da por detrás bastantes veces y eso hay que admitirlo. Pero ya os digo yo que esta semana yo creo que me paso el piso tres. Me he preparado bastante más, he mejorado skins, he mejorado equipamiento y yo creo que ya lo podría haber hecho la semana pasada, pero me dio un poco de pereza. La verdad, no os voy a mentir. Lo veremos si podemos hacerlo y de hecho me viene muy pero que muy bien, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que os voy a mencionar en el vídeo de hoy para el pollo. No para esta semana, sino para la semana que viene. En el mantenimiento del 2, del 7 de la semana que viene habrá pequeños cambios para el pollo y esto hará que podamos repetirlo dos veces en una única semana. Es decir, conseguir todas estas recompensas, las primeras recompensas de pasártelo por primera vez cada semana, dos veces. Así que, si quieres enterarte de cómo funciona esto, insisto, pues quédate por aquí, suscríbete al canal, de verdad que se agradecería una auténtica barbaridad para mantenerte informado de absolutamente todo este tipo de noticias. Así que, vamos directamente al foro oficial de Nelmarle donde nos hablan de esta noticia que tendrá que ver en el día 2 del 7. Eh, 2 del 7 no, 7 del 2. A ver si aprendo a hablar. El día 7 del 2 en el mantenimiento. En el cual va a haber, obviamente, bueno, obviamente no, va a haber un reset del enfrentamiento con la Demonic Beast teniendo en cuenta que quieren hacer que desaparezcan las piedras del destino. Para quien no sepa lo que son las piedras del destino, son esta pequeña piedra azul por aquí, la cual te permite resetear el enfrentamiento para poder hacerlo repetidas veces en la misma semana. Al parecer, este tipo de piedras solo se podía conseguir en la compra de paquetes. Dejadme que lo compruebe, porque ya sabéis que, bueno, yo no le he dado muchísima caña a lo que es el pollo durante estos meses, pero a priori podemos comprar estos materiales para poder enfrentándose al pollo varias veces en, básicamente, la misma semana, ¿no? No sé dónde están estos banders, pero deberían estar por aquí, os lo prometo que deberían estar. No os miento, no os mentiría, os quiero muchísimo. Así que, tenedlo en cuenta. Estas piedras nos permiten enfrentarnos al pollo varias veces y, obviamente, es algo que estaba bien, ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta que solo se podían conseguir de forma pay to win, pues es un poco desagradable. Así que, me alegro de que desaparezcan. Yo, obviamente, nunca habría comprado ningún tipo de estas piedras, aunque no sé. El cazesín ludopata de hace unos cuantos meses quizá tiene otra forma de pensar al respecto, pero yo creo que no. Yo creo que el cazesín centrado de a día de hoy yo creo que no sería capaz de hacerlo. Pero, bueno, estas piedras van a desaparecer, ¿vale? Ya no se van a poder conseguir de ninguna forma, al menos que yo tenga entendido por la, básicamente, la noticia que vamos a ver este día. Y es que, como estáis viendo por aquí, van a desaparecer. Desaparecerán de la interfaz, desaparecerán, obviamente, también los bundles que las contenían y serán sustituidos por estos nuevos bundles. Los cuales, pues bueno, traerán otro tipo de recompensas. ¿O son estos los que...? Sí, ¿no? Pero son estos los que estábamos viendo ahora. The two special icebergs will no longer be solved. ¿Estos bundles van a desaparecer? Ah, no, vale. Estos bundles van a desaparecer y dicen que otros más adelante serán anunciados, ¿no? Que nos enseñarán otros más adelante. No pierden la oportunidad de sacarnos los billetes, ¿eh? No penséis. Pero bueno, estos bundles que acabamos de ver desaparecerán y esa piedra también. Así que esa semana, la semana del 7 del 2, vamos a poder conseguir el doble de recompensas del pollo. ¿Por qué? Porque como estáis viendo por aquí, si hacemos el first clear antes del día del mantenimiento, que ya sabéis que el first clear de la semana se resetea los lunes, vamos a poder repetirlo de nuevo el martes, porque ese día también se reseteará. Así que no os olvidéis, muy importante, para todos aquellos y aquellas que estéis intentando conseguir vuestras reliquias sagradas, intentando conseguir el máximo de recursos posibles para mejorar a vuestros personajes, de hacer la semana que viene, que os lo recordaré, el pollo el día lunes, el primer día, en el momento en el que sea posible hacerlo, lo hacéis. ¿Para qué? Para que al día siguiente se resetee y puedas volver a hacerlo y conseguir de nuevo las recompensas semanales. Con lo cual, os lo volveré a recordar, pero creo que esto es una noticia bastante chula y bastante interesante, hablar de la desaparición de estas piedritas y sobre todo, pues bueno, avisaros de que esto vamos a poder repetirlo dos veces la semana que viene. ¡Nada más! Espero que os haya gustado el videíto, si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de 7 Delicies y Grand Cross y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!